¡Bravo! ¡Bravo! 站. ¡Vamos! ¡Jap! ¡Venga el yap vale! ¡Jap! ¡Jap! esa distancia venga bien, bien, bien esa distancia venga, venga Villap Villap, Villap, venga, venga bien, bien, bien venga, 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 esa distancia ya lo tienes ahí cerca bien, bien, venga, venga bien, bien, bien bien, bien, bien asienta bien el golpe bien, bien, bien venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga venga, ya sintió, ya sintió arriba ¡Venga, venga! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Trabaja ya! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ya, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Felicidades! Ahí entran, ahí entran Venga, venga, ahí Síguelo arriba, arriba, Alejandro Ahí, ahí No lo pierdas de vista Venga, venga Bien, 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 venga Venga, arriba, vamos, vamos Venga, venga Venga, venga, síguelo, Alejandro Pégatele más Bien, venga, 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 bravo Venga, venga